En Merco, los mejores super preciazos para el mejor puente. Shampoo Caprice variedad de 750 ml, excepto anticaspa, lleva 2x50. Tinta Nutrice variedad de tonos a $44.99 la pieza. Disodorantes en aerosol, allspice, secret o gillette variedad a $37.99 la pieza. Y todos los electrodomésticos Tauros y Day to Day con 30% de descuento. Vigencia el 2 de mayo. En Merco, los mejores super preciazos para el mejor puente. Gracias por ver el video.